Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial Hoy voy a probar una cosita que me ha salido en el titán nuevo ojo, para ver cómo funciona, fíjate Se puede activar el modo tradicionalista, que hace este modo, va a deshabilitar la habilidad secundaria que es el salto Y me va a dar más vida, y aparte de esto voy a combinar las dos cosas más poderosas Escopetas de corta distancia que funcionan bien hasta 500 metros, la bajada, funcionan demasiado bien Y aparte de esto le voy a meter un módulo de velocidad más daño Y voy a jugar desde lejos con la habilidad del titán Si no sabes, este titán tiene una habilidad que es un arma incorporada que hace muchísimo daño Cuando le pegas al enemigo, fíjate, cada impacto que se consigue con dicho proyectil reduce el sistema de defensa del objetivo Casi casi que te puedes llevar a un titán enemigo a punta de habilidad Entonces, la idea es tener mucha vida, ir con escopetas y destruir de cerca a todo el mundo Partir a todo el mundo y también utilizar habilidades desde lejos, hacer desgaste desde lejos Sea que funciona el modo tradicionalista, no lo sé, pero vamos a probarlo en este episodio No se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo Bueno, 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 voy por balizas otra vez Hay que baliciar, hay que hacer buen desempeño con ese tema Bueno, me gusta porque veo a dos personas moviéndose por balizas Ya eso me da buena espina Y si yo puedo llegar antes a esta baliza y la conquisto, súper bien A ver, viene un shell, no voy a poder hacer nada Porque soy un simple Loki, ¿no? Entonces no puedo hacer un carajo Vamos a decir, puedo llegar ya ¿Qué armas tiene esta vainas sonicas? No llego, no llego, ya la cambiaron Ok, los manes aquí están explotando Yo voy otra vez para allá Y luego saco el titán, ¿no? O sea, voy a tratar de balizar un poquito y luego el titán Uff, loco, estos manes están juntos, van a cambiar la capidísimo Ok, me voy por el fondo No siempre es buena opción hacer esto, de verdad Pero en este caso, en este mapa se presta bastante bien baliciar Ok, por aquí que nos está persiguiendo Ok, ya me voy No voy a pelear con nadie porque me va a terminar matando No lo dudo Si tiene eléctricas me termina matando sumamente fácil Ahí, ¿quién viene? A ver, viene el chan low Aquí viene alguien Ok, aquí no va a poder hacer Nada Vamos a ver aquí si puedo conquistar esta Y luego me voy otra vez por la Uff, eso es un dragon Sería bueno matarlo Creo que el dragon sí podría yo hacerle algo Sinceramente Pero tiene muy buena velocidad Entonces no sé qué carajos puedo hacer yo Caerle por aquí Ok, vamos a decirle puedo caer Ok Uff, este man me va a matar A ver Uff, 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 uff Loco, me va a matar No sé, no sé, no sé Vamos a ver Sí, me mataron por la espalda Bueno, casi saco al titán ya Ok, vamos a ver Hay que presionar la C con esto y saco el titán si no me equivoco Y me posiciona en el medio A ver qué puedo hacer aquí Es que esto es una pelota No sé si la puedo paralizar No pude Y esto es Ok, aquí me llegó el dragon si no me equivoco Ok Bro, dale, dale aquí bro Uff, no te vayas muy lejos Uff, ya sacaban un titán No Esto es un Ok, aquí viene un Una pelota Y aquí tengo un bicho de esto Tengo varios enemigos aquí en el medio A ver La pelota me gustaría así matarla Por cuestiones de que Va por balizas muchísimo Y no quiero perder por balizas Tú sabes, ¿no? Cuestión de Lógica A ver si puedo con esta ahora Ok Ya puedo sacar el titán Así que sí Deja de matar la pelota Oh, loco Pelota Out Y me tengo que sacrificar ya en el medio Uff, sacaron dos titanes ya, ¿no? Déjame darle aquí para que se venga al medio Que no se vaya con el otro Porque si se van juntos Lo más probable es que me maten, ¿no? Porque son dos Ok Mátame Mátame Mátame, bro Ok Titán Y casi tengo la nave de 77, ¿no? Ahora ¿Cuál es el titán que viene de ahí? Aquí viene, ¿no? Uff Me gustaría matarlo aquí mismo A ver Ok Uff Un golpe Un golpe y lo mataba Sí, un golpe y lo mataba No me gusta porque Va a poder revivir Y me toca irme Porque si no me va a matar él Con su habilidad Extraña que haga tanto daño Con tres pinches armas Pero vale Estoy a punto Me voy a subir al techo Porque necesito Recuperar vida, loco Y no tengo como recuperar vida Si no voy por una baliza al menos Este es el que tiene el titán este, ¿no? El doblador Es que está pegando fuertísimo Este no sé qué es Ok Se viene para acá Ok Uff Aquí me lo puedo llevar Vamos a ver si le meto un golpe Uff Tengo la nave ya Tengo el poder de las dos cosas Tengo el poder de ir Prácticamente A ver Vamos a matarlo Matarlo, matarlo, matarlo Ok Estas escopetas pegan de cerca Tengo tres O sea, no es ni una Tengo tres, bro Uff No recupere de vida Ah, sí Yo decía No recupere de vida, bro No mames Ok Tengo esto Que traspasa escudo No sé cómo Te voy a ser sincero Y hace que traspase escudo Por completo No sé cómo Cómo pasa Yo no leí que hiciera eso Allá hay un titán Y allá matan a este titán ¿No? Vámonos Este más viene con metralletas Dudo mucho que me pueda matar con metralletas Esta habilidad de recuperar vida Cuando tengo Cuando tengo esto Es importantísimo ¿No? Déjame tratar de matar a este man Y aquí le meto a este Claro Se confía porque piensa que Me puede matar Súperamente fácil Y creo que me va a matar Uff Lo maté Se confían porque el titán este Es supuestamente camper Pero así como lo tengo Papi Como lo tengo Da miedo Bro Ok Aquí me eché una nave ¡Una nave! ¡Uy loco! Le di Y no pude activar la nave O sea Le di mal Bueno Ustedes lo ven Esto es una bestia Me gustó El modo tradicionalista No le cae mal Para ser sincero Y Bueno Vamos a ver si puedo Posicionar esta baliza Yo ya Este man también va A probar muy lento Bro Quédate allá Quédate allá Quédate allá Bueno No me hacen caso Entonces Loco Este curry Se está quedando pegado Cada instante ¿No? Estuvo bien Acabé con varios titanes Bedweer Acabé con Rook No salió Doña Metralleta Pero acabé con Bastantes titanes Allí Entonces Estuvo bien Creo que estuvo bien La joda Aquí Probando esto ¿Sí? Déjame decir Puedo destruir a este Ahora este Ok Déjame ver Tengo que ir por baliza Presionar Esto es lo más meta Que tengo yo Aquí en este Falta un titán Allá Fíjate Conchale Me hubiese gustado Haberlo matado Pero bueno No pude Ok Y Ah no Es un titán aliado Perfecto Mejor todavía Mejor todavía Ok Hay un camper Ahora esperad que se venga el camper Porque no tengo apuro Y no tiene Reaper Así que no me puede hacer un instant kill De repente Ok Estás bien bro Ese Ese Me gustó Está bueno Aguanta bastante Lastimosamente No pudiste A ver si A ver si me Analizo Creo que aquí vamos a poder ganar Ya Y estuvo chido Ojo Estuvo Déjame tu opinión Del titán No es camper Si lo usas de esta forma No mames loco Dame chapatas Para que este mal Puede matarlo Casi lo mato Si Estuvo muy bien Ojo La partida me gustó También bastante Y el titán Se defiende muy bien Demasiado bien Diría yo 11.5 millones Estuvo más que bien Diría yo Déjame tu opinión En los comentarios Que te parece De cerca Pegas durísimo Y con las habilidades Del titán Pegas de lejos Y aparte Modo tradicionalista No mames Activando Los poderes especiales De mi Loki Ojalá que no me lo maten Para ir por balizas Uf loco Estos tipos Agan cop De una forma violenta Pero no me dan chance De llegar a la primera baliza Tenlo por seguro Por más que le eche pierna Joder Su madre Este loco Bueno Déjame decir Tiene anti sigilo Alguno de estos manes Que me dispara Con algo así Ok Hay otro Yo me voy Yo no voy a luchar En los primeros minutos No voy a luchar Sino cuando Sea necesario Muy necesario Aquí no puedo luchar Pero esto es un shell Este me va a marcar Aquí me voy Aquí me voy Porque No tengo oportunidad Con el shell Y para que me voy a quedar Pediendo contra alguien Que sé que me va a matar ¿Verdad? Estas son bobadas A ver Voy por las balizas Me voy acá Que está solita Y es la más fácil Para mí Y luego Puff Me voy para OTAN Ella les da apoyo Hay tres manes Que van durísimos Los tres juntos Y están bombardeando Mi equipo De una Ojalá que no se vaya Nadie en este proceso Porque en este proceso Es que la gente Se larga De una Vamos papi Vamos Por las balizas No comas cuento Uff A pesar de que me puedo ir Por esta Pero me voy a ir Por la C Me voy a ir por la C A ver si no Si no me matan Uff Loco Casi me caigo Tengo mucha velocidad Uff Aquí ya llegó alguien Que fallo Porque estoy de modo baliza Tú sabes ¿No? Allá alguien La tiene en la de nosotros ¿Será que lo matan? Déjame ver loco Uff Ok Aquí yo creo que puedo Comenzar ya A intentar matar Estos manes Tengo las stands Y puedo Déjame ver Porque si no Ya la voy a perder La voy a perder Porque no tengo Como Como ayudar al equipo Tanto Pero las balizas Se pierden O sea Recupero una Perdemos dos Como para que te des cuenta Pues Aunque ya persigué Ese link Pero no No hace falta Déjame ir por la baliza De la C Porque se mantiene Antisigilo El que El que tiene Un curry Si no me equivoco Tiene un bron de antisigilo Entonces Uff Este no me vio Tengo que se vaya Para el carajo Venga si se fue Loco No me vio No me vio Este va a volar Porque tienen De sigilo No sé Que tiene Este tipo De loco Yo no quiero pelear Pero si tú Me quieres matar Me tocará matarte Que más A ver Ahí viene alguien Otra vez Yo creo que hay Alguien detrás mío Que lo he visto Como teletransportándose Hacia donde yo Me teletransporto Pero bueno Vamos a ver Oh loco Hemos perdido Demasiado balizas No sé No sé qué Carajo Pasa ¿Por qué No podemos Mantener Uff Alguien me mató Ok Perfecto Ya acabó Saco el titán De una vez Vamos a ver Si puedo Ayudar mi equipo Contra estos Manes Chetados Que no se dejan matar Porque el peor Es ese Loco Salen robots Que no se dejan matar Porque son de Amantium Tienen poderes Especiales Jaja La mames A ver Este que es No sé Qué carajo Es este Loco Hay que estar pendiente Si sale un titán Doblador Una vaina así Loca Ok Este man Yo creo que lo puedo matar Sin necesidad De De tanta paja ¿No? A ver Ok Ya tengo una nave Que está chido Déjame darle a este Este es un Strider Ok Aquí vino este bicho Y no lo había visto Yo te voy a ser sincero No lo había visto Vamos a esperar Que choque aquí Choque aquí Vamos a esperar Que choque aquí Perfecto ¿Y por qué le digo Perfecto? Porque tengo escopetas Y ahí se dona Pues No puede bajar No puede hacer nada Ya esa no es mi culpa Dios Ya esa es culpa De cada quien Tú sabes Cada quien dona a su titán Como quiera A ver ¿Ese le puede dar? No Uff Se quedó sin sigilo O sea Se quedó Se quedó con sigilo Ya Ok Ok No me puedo donar En el medio Yo No sé si les puedo hacer Yo la realidad Pero si ayudo aquí Haciendo buen Buen movimiento Voy a hacer cosas chidas No me voy a cargar No me voy a cargar aquí No me voy a cargar aquí ¿Qué es esto? No No puede cargar un carajo Me viene un chen low Bro Viene por este bicho Se va a poner aquí O por mí No sé Ok Déjame darle ahí Ok ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Ok Equipos balizas bro Equipos balizas Por favor Vamos Vamos Mata a ese titán Por favor Ok Estamos bien Ok El otro No me puedo dejar Robar las balizas Porque si no Te he hecho un cuento Vamos Vamos Oh mamen Loco Ahí llegó tarde Este man Vamos Vamos Déjame hacer un poquito Más de daño Que no me puedo dejar Robar las balizas Ok Ahí tengo Una bicha Allá Ok 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 Bro Ayúdenme Porque es que están todos Que no me mataron No me juegas la vida ¿Qué es eso? Un titán Ya ha venido un titán Pero me tengo que esconder Porque ya me va a matar No tengo como Como sobrevivir Uff Me va a dar Alguien Por otro lado Por otro lado Oh loco Vamos Bueno Si me quieres donar El titán también Tú no mames No ya perdimos Bro O sea No puedo hacer tantas cosas Yo solo Y bueno Maté a los titanes Con mi titán Que era el El objetivo del video Pero no mames Loco O sea Perdemos más balizas Que el carajo No puedo hacer más nada ¿Estuvo el titán? Chido Sí o no Déjame en los comentarios Tengo el poder doble Larga distancia Y de corta Parece que es un titán Como interesante Si lo usas así Aparte pues La habilidad que le activa El piloto Está chido No es tan mala habilidad Pero creo que voy a probar También otra habilidad Que vi por allí Que se puede activar Que me aumenta el daño Me fue bien Fui por 6 balizas 5.9 millones Eso lo hice con el titán Porque con el Loki No hice un carajo Pero lamentablemente No pudimos mantener El control de las balizas Y se perdió Déjame tu opinión En los comentarios Acerca de esto ¿Vale o no vale la pena El titán de corta Con escopetas? ¡Vale o no vale la pena! ¡Vale o no vale la pena! ¡Vale o no vale la pena! Gracias.